Mejora tu vista con el oftalmólogo de Puebla Aborda problemas de cataratas, miopía, astigmatismo, entre otras más complejas Ofrece distintas cirugías para corregir los problemas visuales Puebla está equipada con tecnología avanzada garantizando tratamientos precisos y seguros Programa tu cita con el oftalmólogo de Puebla Agenda tu cita hoy Síguenos en nuestras redes Agenda tu cita hoy